bueno chicos es tiempo de seguir el mes del terror viendo curiosidades de la franquicia de viernes 13 y de su gran protagonista jason burs así que comencemos el nombre de jason fue creado por víctor miller quien creó la franquicia en un inicio y de hecho esto fue en honor a su hijo josh que acababa de nacer y para él era una buena idea llamar a un asesino serial de ficción de una manera que hiciera alusión a su hijo pequeño el apellido de jason es burs este es un apellido de origen holandés que pertenecía a la realeza de aquel país curiosamente este apellido también le pertenece a daniel s burs el asesino confeso de la famosa dalia negra actualmente jason es conocido por estar desfigurado bajo de su máscara de hockey e incluso se da a entender que su cara se estaba pudriendo al menos así fue conforme la franquicia original fue avanzando pero de hecho originalmente no era de ese modo y jason tenía una cara relativamente normal fue por intervención de tom sabini quien sugirió la idea en la tercera película eventualmente todo esto fue evolucionando y el equipo creativo sugirió que jason fuera un niño deforme que hubiera sufrido bullying debido a su apariencia y bueno esto terminó volviéndose parte del personaje en los cómics de wallström aparece el padre de jason este se llama elías burs y es representado como un hombre de cerca de 200 kilos y 6 pies de altura que maltrataba mucho a su esposa razón por la cual ésta lo asesino y después quemó el cadáver lo interesante es que esto da a entender que jason estaba destinado a ser así de alto y fuerte por algún tipo de herencia genética aunque claro no se explica su inmortalidad en uno de los cómics de wallström también vemos que el lago de cristal se contamina y jason decide mudarse por lo que toma un tren a texas donde conoce a jedyda sawyer aquí cara de cuero y bueno los dos se llevan bien y van a la casa de los soyers para una cena familiar y bueno ya saben cómo termina eso algo muy llamativo en la historia de jason es que en 1992 recibió un premio en los mtv movie awards lo cual era bastante raro ya que él no había aparecido en una película desde la parte 8 cuando atacó manhattan y eso había sido tres años antes pero lo extraño no acaba ahí sino que de hecho el actor john lowick conocido por su trabajo en saturday nightlife fue a recibir el premio usando un smoking y una máscara de hockey en 2006 el laboratorio de psicología de california hizo un estudio a mil 166 personas de entre 16 y 91 años que eran encuestadas para elegir a su monstruo asesino favorito de ficción y entre los candidatos había monstruos como alguien hannibal y gotzilla pero por algún motivo jason fue el que más votos obtuvo y se coronó como el asesino favorito de eeuu la máscara de hockey fue elegida porque esta cubría perfectamente bien toda la parte delantera del rostro de jason pero sin restarle visión ni ninguna movilidad para que el actor pudiera moverse libremente de la primera a la décima película jason siempre es derrotado por una chica rubia o ceniza o en su defecto pelirroja dicho de otro modo siempre una güera es la que lo mata siendo la única excepción la octava película donde jason fue derrotado por una chica pelinegra el actor que más veces interpretó a jason fue kate horner quien dio vida al personaje de la séptima a la décima película para la película de freddy contra jason se esperaba que kate horner repitiera en el personaje de jason aunque al final él fue descartado para darle paso a ken kissinger que era más alto y más fornido esto debido a que el director dijo que quería que el enfrentamiento simbolizará una batalla de david contra goliath donde jason tuviera un aspecto físico impresionante y muy poderoso en comparación con freddy la decisión no gustó mucho a los fans que pensaban que huder era bastante emblemático siendo jason tanto como robert englund siendo freddy krueger y lo más curioso es que si bien kissinger si era más alto y más fornido la diferencia no era tanta lo cual sólo hizo que los fans se enojaran todavía más la primera película se estrenó el viernes 13 de junio de 1980 el campamento donde se grabó la primera película está en nueva jersey y se llama neoboscoso y aún está abierto al público y de hecho es sabido que tiene un gran cartel que indica que ahí es donde se grabó la película si bien no es algo que se pueda confirmar se dice que el año posterior al estreno de la película hubo un considerable bajón en los ingresos de niños a los campamentos escolares de este tipo y el bajón fue de un 69 por ciento y desde luego se culpó al pánico creado por viernes 13 la tasa de muertos fue aumentando considerablemente con el paso de los años en la primera película donde no aparecía jason sólo morían 10 personas en la segunda película morían 21 y en la tercera 25 y bueno de esa manera jason se fue convirtiendo en una máquina de matar hasta el momento y considerando que no ha habido películas de viernes 13 en alrededor de 10 años jason ha matado a 157 personas sin contar claro las personas que mató su mamá en la primera película pero eso sí incluyendo las muertes del reboot producido por michael bay algo curioso es que el ya mencionado tom sabini no se hospedó en un hotel como el resto del equipo de rodaje sino que se quedó a dormir en el campamento por algún motivo que nunca se entendió bien antes de viernes 13 la saga iba a llamarse una larga noche en el campamento de sangre la película al igual que la de freddy tuvo una serie esta duró tres años a partir de 1980 y llegó a tener 72 episodios la apariencia deformada de jason fue vista por primera vez en la tercera película pero igualmente la máscara de hockey tan emblemática no apareció hasta esa tercera entrega y su diseño se basó en una máscara usada por el portero de los alas rojas de detroit en 1905 la segunda película de la saga es la primera donde aparece jason y cuenta con la secuencia más larga de cines antes de los créditos iniciales durando 15 minutos la tercera película fue grabada en 3d y de hecho ese era uno de sus mayores atractivos en la quinta película dick whitman es acreditado como jason pero fue el actor tom morgan quien llevó la máscara en todo momento en la sexta película no hay un solo desnudo ni una escena sexual a lo largo de dos horas el porqué de esta atrocidad bueno jamás se explicó la actriz sally and golden que interpretó a sandy en la primera película es la actriz de mayor edad en haber participado en la saga pues cuando apareció en la primera película tenía 82 años y curiosamente ella murió de 84 solo dos años después de este trabajo en la primera película la mamá de jason era la asesina que buscaba venganza por su hijo muerto sin embargo en las secuelas jason tomó el protagonismo lo cual no fue del agrado de víctor meller el creador de la saga que dice que jamás le gustó esa idea de que jason fuera un asesino y no una víctima lo cual de hecho significa que básicamente todo lo que el público conoce de jason y de viernes 13 tiene poco o nada que ver con la idea original del autor nunca se ha explicado a ciencia cierta porque jason tiene poderes o por qué puede morir aunque eso sí en la muerte de jason se hace una pequeña aclaración pero las películas que siguieron se encargaron de que ésta ya no tuviera ningún sentido actualmente los derechos de la franquicia están repartidos entre víctor meller el creador de la propia franquicia que tiene todos los derechos de los personajes que él originalmente diseñó para el primer filme y la compañía productora que tiene los derechos de todo lo visto en las secuelas esto significa que miller puede sacar un reboot de viernes 13 y usar ese título pero sin usar al monstruo fornido de dos metros con máscara de hockey y los demás elementos que de hecho son los más emblemáticos de la franquicia para el público mientras que por su parte la productora si puede usar al jason board zombie musculoso que todos conocemos pero el nombre de viernes 13 no lo pueden usar tampoco el lago de cristal ni la mayor parte de trasfondo de la película el como estas dos partes van a abordar semejantes discrepancias es algo que ninguno de los dos bandos parece haber resuelto ya que todavía no hay una película oficial de jason en camino y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de estas curiosidades déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustain nos vemos en la próxima